Oh, gracias Señor por tu palabra, es una luz que alumbra mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino Oh, Señor siempre me guardas, en la sombra de su sala yo estaré Mi buen Jesús, tu irás conmigo, adonde quiera seguro estaré Lléname, lléname con tu santo espíritu Señor, a cualquier enemigo siempre venceré Lléname, lléname con tu santo espíritu Señor, a cualquier enemigo siempre venceré Oh, oh, me dios, te ala, djera, tzikla Are you un chak? Que tú n'a nada para no button Lámpara es a mis pies tu palabra Ilumbrera mi camino Oh Señor, siempre me guardas En la sombra de su sala yo estaré Conmigo en Jesús, tú irás conmigo Adonde quiera seguro estaré Lléname, lléname con tu santo espíritu Señor A cualquier enemigo siempre venceré Lléname, lléname con tu santo espíritu Señor A cualquier enemigo siempre venceré Dios es bueno, Dios es bueno Gracias, Señor, por tu trabajo Gracias, Señor, por tu trabajo Gracias, Señor, por tu trabajo